Ahora como comenzamos en el 84, en realidad está como en toda la sanidad, ni aquí como el minofonza. Y me acuerdo con mi primera reacción toda de mi mamá, que mi chivo trabaja así un trabajo así, ni como no te gusta nada de medicina, ni doctor, ni hospital, porque no te lo gané. Dicen, pero mamá, me trabaja así. Y en realidad, mi tiene una experiencia única, es una experiencia humana. Y me agradezco a Dios por hacer trabajo aquí durante todo el año aquí, para sobre mi sencilla, estima la vida. Estima la vida y procurar vivir lo más sano posible. Vivir con unos lagas tres, y venir arriba a vos, y tomar posesión de vos. Más allá, yo pide en el trabajo aquí, más allá, conoce gente a través de Ayanán aquí, y la experiencia aquí, lo mí que compartí, llamar con la paz, y me he asustado de esta reunión, y ahora me avisa en el 40 años, el día 8 está en el 40 años, y me trabaja también, ahora como presidente. Pues ahora aquí está en la directiva, para no poder elegir una directiva nueva, siempre y cuando me queda en el background, sí, pero otro no tengo que asumir la responsabilidad de Ayanán aquí, pero aquí va, junto con la directiva de mi trabajo. Y una satisfacción grande, me tengo, sí, con el mismo fondo de su propio edificio, del cual no puedo ver nosotros, pero tengo salida de mañana, pero me agradecí Dios para la directiva, la primera directiva que me dirigí, que nos hace todo por todo, y dan que Dios sostiene el edificio aquí. Lo que un consejo sí, me quedó una, lo que me da mira, tú, día, me quedó, yúnan, apreciar, pues, o mayor, ahora, con la vida, si, no te sientes malo, Kiko, te acostaba, tú, me aportan, me tardía, libre de trabajo, y, si, a tu mamá, o, por data, compañía, no está pendiente, con otros cinco, hace cosas que pago, así, o su mañana o pasar, ahora, con la cera, no hubo, a bote, queda con satisfacción, con base, algo, pero, no, como, porque, de manera, con remordimiento, nunca, base, un sacrificio, no hace sacrificio, para nosotros, chiquitos, ahora, aquí, nos cinco, así, le pago, este, es, punto más, duro, comita, mira, aquí, mira, ropa yo, con tin, ropa de dedicación, pero, otro, no, no, otro, me sé así, y, ahora, en la comunidad, arruano, damos confianza, durante, cuarenta años, aquí, y, así, pisa, para curar, cuidar, por salud, va, y, no, doctor, y, así, poche, que, no, y, buscando, reci, que, que, tenden, bo curar, de casa, que, mal, esa, tenden, curar, de bocas, paseo, ahora, po, pisa, doctor, de mi, familia, de tal y, tal y, tal, cosa, entonces, ahora, no, más profundo, pero, damos, o, damos, damos confianza.